CGT se une a la marcha en contra de Petro para rechazar nefastas reformas, que se acaben las fuentes de odio. Este 21 de abril, la oposición saldrá a las calles para manifestarse contra el gobierno Petro. La última semana del mes de abril, los colombianos saldrán nuevamente a las calles para alzar su voz en contra del presidente Gustavo Petro. Una de las principales razones por las que la oposición llamó a los ciudadanos a movilizarse fue por las intervenciones que hizo el gobierno en menos de 24 horas sanitas y la nueva EPS. La lista de los sectores y gremios que apoyan la marcha crece cada día más, aunque en días pasados la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, confirmó su asistencia, así como varias asociaciones médicas del país. La más reciente confirmación es la de la Confederación General del Trabajo, que aseguró que se une ante la difícil situación que estamos atravesando y la crisis social. La Confederación General del Trabajo, CGT, manifestó a través de un comunicado que por el derecho a la vida, en defensa de nuestro sistema de salud, de la autonomía, independencia, pluralismo y democracia del movimiento sindical, en contra de las reformas lesivas para el pueblo colombiano, a rechazo a las intervenciones que se han dado durante mucho tiempo y ahora se enfatizan en las EPS Sura, RUAPS, SOS y Famisanat. Invita a toda la membresía y al conjunto de la población a marchar este domingo 21 de abril. Los dirigentes de la CGT convocaron también a que se acaben las fuentes de odio. Se construya un país con verdadera inclusión y paz, con diálogo social y concertación, en donde se respete y reconozca la importancia de los trabajadores y empleadores en el desarrollo económico del país. Para la entidad, esta convocatoria, así como gobiernos anteriores manifestaron, se hace independencia del empleo, la salud y de acuerdo a los principios y valores para proteger a los trabajadores y al pueblo colombiano. Del mismo modo, dejan claro que en esta marcha se quiere demostrar el descontento de la entidad por las políticas implementadas por el gobierno petro en materia de hidrocarburos y el continuo incremento en el precio de los combustibles, lo cual está poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo, como se ha visto allá, con el despido de cerca de 20.000 compañeros trabajadores de estos sectores. Añadiendo que la jornada del próximo 21 de abril se hará ante la gran dimensión que está tomando la crisis social por la inseguridad desbordada contra las medidas que se están adoptando y tienen en riesgo el sistema de salud. Por las nefastas reformas laboral y pensional, que nada conviene para los trabajadores que hoy tienen empleo y menos a los que no lo tienen, porque ponen en riesgo la industria y generación de empleo y no se disminuye la informalidad laboral. Estos elementos hacen imposible que en un futuro tengamos trabajadores que se pensionen, según la reforma pensional propuesta. La presidenta de la CGT, Lidia Lustreana, recalca que fuera de las razones que tiene, también se le suma el nefasto decreto 0243 de 2024 que favorece el unicato, atenta contra la negociación colectiva en el sector público, la libertad sindical, la convención colectiva y los convenios de OIT 151, 154, 87 y 98 y otros, favoreciendo a los sindicatos que le ayudaron a financiar la campaña, entre otros, y en contra de la rampante corrupción que no cesa en el país. Finalmente, asegura que ante todas esas razones y muchas más, los dirigentes de la Confederación General del Trabajo CGT Autónoma, Pluralista, Independiente, Democrática y Mayoritaria, apoya y respalda las convocatorias que están realizando las diferentes federaciones de la CGT, para que los colombianos salgamos a manifestarnos en todas las ciudades y ofrecemos nuestro sentir en esta jornada de protesta social. Marchamos igualmente en defensa de los trabajadores y trabajadoras que se verían afectados por estas reformas propuestas y por todos los que han sido despedidos en los dos últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!